hola y bienvenidos a una guía de fire cave sin usar fkis la guía funciona así hay un muchacho que se llama giovanni que no puede porque entiendo usar su mano izquierda y él quiere saber cómo se mata jad sin usar fkis porque no las puede usar entonces este vídeo es para él que yo voy a llevar el best in slot en range verdad para agilizar el vídeo pero tengo en cuenta que mi blowpipe sólo tiene amethyst darts y voy a usar amethyst darts para matar a jad voy a llevar mi blowpipe, digo mi twisted bow pero no voy a usar eso en jad voy a tener mi mano así arriba para que vean que no estoy usando fkis igual en el gameplay se ve verdad no voy a hacer trampo que voy a llevarme esto esto veamos que me está faltando creo que nada el gear que ustedes quieran la verdad digamos en el sentido de que ustedes pueden llevar no sé arios pueden llevar armadillo pueden llevar con lo que ustedes se sientan cómodos la verdad no les voy a decir que hay como un setup favorito mío hay al menos tres potions de estos unos cuatro bruce un poco más unos que cuatro restores y restan pero voy a usar los spray potions estos que son residuos yo los uso para cuando voy a run dragons entonces justo para este tipo de contenido cuando quiero hacer el pet hunting de jad no voy a usar mis spray potions que yo tengo para run dragons sino el residuo que quedó de eso pues aquí vamos esto creo que ya casi estamos voy a dropear estas posiciones de aquí no me da el wrong jeje ya estúpido sí, 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 está bien, ya, las posiciones en el piso 3 perfecto, me voy a banquear una y me voy a ir así como les digo, ustedes se den el día que quieran este video va a ser lo más rápido posible para deshacerme de todos los monstruos, ok empezamos el wave 1 estoy usando run arrows porque tengo demasías literalmente son de los run dragons y de close scrolls, entonces close scrolls y no, close scrolls no onlet, ok primera wave, son los bats traten de matarlos lo más rápido posible sin que los toquen porque si los toquen pierden prey entonces si pueden matarlos rápido sería genial mi blob pack no le da la gana de pegar nada esto, solo tienen días de HP ahora lo que viene es el blob creo que sí es un blob esto trajen stamina porque yo corro mucho pero ustedes no tienen que traer stamina siempre nos vamos a quedar en este safe spot que se llama hit only gold eso ok 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 esto es esto es Veo. Esa. Un doble blob. Perfecto. Lo que sigue es el ranger. Let's protect from range. Y. No hagan lazy flicks si no saben. Solo protect from range y listo. Creo que aquí cuando lleguen El doble ranger. Ya después ya no tienen que poner. Protect from nada. Porque soy el millier. Salverés del inferno. O el inferno salverés de esto. Voy a tomarme mi stamina. Listo. Perfecto. Se me olvidó poner protect from range. Ni lo debería poner. Bueno. Yo no. Porque tengo el eye barrier. Y tengo el blob. Y puedo recuperar la vida facilísimo. Ustedes tengan protect from range. La mano sigue arriba por aquello. Ok. Venga. Boom. Y recupere mi vida. Ok. Estos atacan con melee. Si quieren pongan protect from melee. Yo. La verdad. Como digo. Como traje light barrier. Estoy. Saltándome ciertas cosas. Pero puedo usar el rigger. Creo que es mejor. Esto es para que el video no sea tan largo. Ok. 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 No le pegué. Ahora sí. Se murió. Listo. Listo. Si se encuentran que le están pegando mucho. Creo que si ustedes tienen ancients. Pueden traer blood. Bueno. Blood Blitz. O. Blood Burst. Y. Creo que eso les podría ayudar. Bueno. Aquí vamos. Vamos. Listo. Eliminado. Vamos a matar al Bat. Se murió. Perfecto. Ahora lo que sigue son dos Blocks. Y después dos Rangers. Y después nos metemos al wey de Millier. Llevo a los weys de memoria. Porque. Bueno. Lo he matado unas veces. Pero también es porque. Eh. Desde el cole yo hacía esto. Y bueno. Nunca saqué la capa del cole. Pero. Eh. Yo sé que el treinta. O el treinta y algo. Es el Major. Y sesenta y tres es Jack. Sesenta y tres son dos Majors. Porque literalmente. Yo pasaba. Mis días y mis noches. Tratando de sacar una capa. Pero mi internet. Y mi compro era una mierda. Y no sabía hacer. Eh. Perdón. Aquí estaba a mano. Por aquello. Eh. Mi internet. Y todo. Era una basura. Entonces. Nunca la saqué. Ok. Siguen dos Rangers. Creo que para esto sí. Bueno. No. No voy a hacer Protect from Range. Al carajo. Eso. Ahora voy a recuperar mi vida. Eso es en Protect from Range. Es que tengo. Demasiado especial. Eso. Ahora lo que sigue es el Millier. Este es el Millier. Traten de hacerle safe spot. Pero usen la bota. La bota de Italia. Eh. Esa bota de Italia. Es esta verdad. Parece un zapato. Una bota verdad. No me dudo. Eh. Ustedes lo pueden safe spotear aquí. Traten de no ponerse en el frente. Porque si se pone enfrente. Él se empieza a curar. Listo. Perfecto. Para estos Waves no cupan prayer. La verdad. A menos que tengan el. Al Millier encima. Que no deberían. Ok. Listo. Y listo. Ok. Vamos para acá. Quédese en Browning. Ah. Voy a tomar mi examen otra vez. Vamos por play 16. En. 6 minutos. Vamos bien. Ok. Voy a usar el Twisted Bow. Para pegarle ese bate atrás. Para pegarle ese bate atrás. Para pegarle ese bate atrás. Ok. Bueno. No le peguen. No le peguen. Mientras llega ese bat. Le podemos dar. A los familiar. Listo. Se murió. Traten de matar esos bats rápido. Pero. Y si no pueden. No pueden. Verdad. Pero. Traten de matarlo rápido. Porque si no. Les quita HP. Able. Prayer. Los del inferno. Quitan. Energy. Y stat. Ellos quitan. Quitan. Ay. Se me olvidó. Prayer. Ok. Vamos a pasar. Vamos a usar el Blob. Pipe. Como les digo. Para el Blob. Ustedes pueden usar melee. El. Yo confío. Que mi Light Barrier. Me dé mucho especial. Y si me pega algo. Pon. Especial de Blob. Nos recuperamos. Si tienes. Si es. Tráiganlo. Aquí sirve mucho. Yo lo iba a traer. Pero dije. No. Para qué. Pero traigo más pociones. Eh. Perfecto. Como antiguo. Le va a pegar un cero. Por dios. Listo. Ok. Cuando les venga el Millier. Así. Ustedes lo traen de vuelta. Ahí me hubiera pegado. Tal vez. Un veinte. Cuánto pegan estos. Treinta. No importa. Es solo hacerle Luring. Y esto. Lo van a recordar. De mis videos. Del Inferno. Que. Es hacer Luring. Es literalmente. Poner un monstruo. Detrás de un pilar. Solo que aquí. El Millier. Scaraba. No hace nada. Y ya estamos listos. Y. Lo que sigue son. Bubble. Bats. Blob. Y después siguen dos blobs. Y después el Ranger. Millier. Para Ranger y Millier. Pongan. Protect from range. ¿Verdad? Y. Traten de matar. Al Ranger primero. Si es que pueden. Si es que pueden. Si es que pueden. Hay veces que no se puede. Si es que no se puede matar de primero. Aquí. Voy a poner. Protect from range. Porque. No quiero que estos bats. Me toquen. Me da la gana. Me caen mal. Ok. No estoy pegando un carajo. Eh. Listo. Perfecto. Y así lo tenemos. Espoteado. Vamos al Blob. La mano está arriba. Ahora estoy usando el mouse. Mano derecha. Dos dedos. En realidad solo un. Un click. Estoy usando el izquierdo. Ok. Ahora siguen doble Blob. Y el Millier. Perfecto. Todos los galones. 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 Se que les va a parecer aburrido. Este video. Disculpen si es el caso. Se los juro que. Eso quiero que. El amigo Giovanni. Tenga una perspectiva. Diferente de como matar a Yadko. A la mano. Que si es posible. Entonces. Vamos acá. Ahora si. empiezo con protect from range y voy a usar rigor para matarlo rápido para que no se me haga un tumulto ven digamos si ustedes en este caso tienen al ranger acá y el millier se está acercando usen iglesia en rigor lo que tengan matenlo rápido porque si él se les acerca no sólo les va a pegar sino que tal vez puede curar el ranger creo que puede curar otros monstruos no estoy mal entonces se trata de matarlo rápido y esto el 22 estamos bien que es esta basura pegarle bueno ahí me hubiera pegado él me pegó al millier esto normalmente no se hace en el sentido que ustedes no deberían hacer eso es mejor que ustedes se vengan acá protect from range matan al millier y punto no tienen que estarse arriesgando así pero yo confío en mi light barrier en este caso protect from range como siempre ahora son dos bots el ranger y el millier no me toque solo se fue perfecto creo que aquí si ustedes tienen un bowfau o si ustedes tienen un crystal bow o lo que sea ah no no se puede pegar ven este es el caso que yo estoy diciendo aquí ustedes pueden poner protect from range eagle eye perdón la mano eagle eye y si simplemente campean protect from range yo estoy haciendo lazy click aquí por costumbre pero si ustedes no saben hacerlo no quieren hacerlo solo campean protect from range desháganse de todo lo que les pueda hacer daño el millier y el blog esto deshacemos de ese primera segunda dos de prayer potion y voy a seguir creo que cuando ya llegue el ranger digo los majors ahí sí voy a cambiar rigor voy a seguir con rigor que importa acá por qué mi blog no no importa 3 y saqué al millier de su lugar no no importa digamos que eso fue parte de una estrategia verdad ignoren cualquier fallo bien aquí puedo reacomodarlos hasta jugar con eso y pum listo ya está hasta venom si ustedes no quieren gastar dardos lo dejan morirse de veneno verdad les agrega tiempo en su run pero si ya está posicionado ya ustedes lo dejan ahí morirse si quieren verdad si no quieren también y 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 para este voy a usar rigor para no abrirlos tanto de hecho debería usar un rain potion para que éste se mueva un poco más rápido y 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 no necesita tanto para atacarte a mí me han atacado el otro ni del lado del cuarto hasta la reina impulsión la cara perfecto y el consejo es maten al ranger primero porque porque él es el único que se está haciendo daño entonces pueden matar al ranger primero excelente si no pueden pero él es el que les va a hacer daño pues lo ideal es matarlo primero claro la idea es que lo maten primero se vuelco a los 38 que más bien y ahora viene el primer bat ¿está? eso ¿Chylon? 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 ¿Qué es el Ranger? a ver si puedo recuperar vida con él eh no recuperé nada lo que sigue es un doble blob y después de eso tenemos doble ranger y después hay miller y así vamos esto doble blob ahí está el ranger más vida si ustedes solo usan un blowpipe se pueden encargar del blob primero y después se encargan del ranger ah no era solo un blob creí que eran dos entonces después de tres de estos se viene el doble ranger creo ok listo y solo quiere quitar el prayer aquí o no el test cruza el test listo viene el bat por aquello ok ok no le estoy pegando nada por alguna razón todo bien listo me va a deshacer de él recuperamos la vida que partimos yo creo que el max de él es como 16 o menos no me acuerdo ok y siempre es protect from mage acuérdense este carajo creo que pegan 61 o 62 no me acuerdo a mí lo pego una vez ok ahí pueden matar el ranger de una vez ¿verdad? si quieren listo listo parece bad tiene harto ahora sí pueden matar al blob si le está pegando mucho o matar al major depende de ustedes yo mataría al blob porque es el que me hace daño pero cuando estoy tratando de ser rápido no estoy prestando atención aquí está es con esto no es el hit no nada así vienen los dos blobs y después de esos dos blobs hay vienen double ranger para que sepan vamos a hacerle un especial a este ranger bajo de vida bueno no bajo pero ven max no quería hacer eso listo ustedes no tienen que cambiar eagle eye o rigger esto lo hago para que esto haya más rápido ya voy ok ahora sí double ranger major entonces aquí yo tengo el ranger aunque solo el ranger se estén viendo no se la jueguen no se cambien a range porque ahí está el major ¿ven? listo se gasta y gasta a prayer como un desgraciado pero es para que esto vaya más rápido ahora lo que sigue después de esto es el mili ranger que llevamos por el wave 46 vamos a tomar una poción y vamos muy bien ahora ya no ocupamos tantos resources ok tiempo aquí es preferible que maten al millier primero eso os digo porque después si ustedes se agarran con el millier acá es posible que le cure al mago le cure él y les pegue un cañazo entonces es mejor protect from magic maten al millier primero si van a matar al major primero mejor así se abra el prayer pero no no se agarran no se agarran esto ok aquí el problema es el millier en realidad es el que me bloquea a mí la vista y ya viene un bat esto se murió ok voy a darle al millier perdón no al millier al major perdón me ha pero estoy usando fx en el gameplay todos con clics ahora se vienen dos murciélagos el millier que dura tanto matando unos murciélagos por dios tienen diez de vida este no ya me pegó que importa ok y solo es darle el major tome un poquito de ranging potion ni siquiera debería tener eso en realidad le viene el blob millier major ok estos los podemos spotear aquí esperan al major maten estos blobs porque les pueden pegar pero como son tan débiles dependiendo en su nivel de combat los pueden ignorar y matan al major creo que ya se murió ya 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 la razón la razón por la cual se me da el trigger tanto es porque uno no tengo un dragon ball necklace dos estoy usando rigger sin parar entonces ahí voy a ver cómo estoy llegando a wave 62 por las 50 faltan 12 no creo que dure tanto no quería hacer eso pero bueno voy a usar estos mini blogs como escudo él está bloqueado por estos blogs es otra estrategia o se pudieran ir acá y ya se va a matarlo después venirse acá a matar al major pero así él no nos ve y no lo pueden curar damos ese escudo básicamente para eso voy con otro ranger potion y eso nos dejamos protect from nada mili si quieren voy a ir 51 media hora todo bien ok vamos acá ahora lo que se viene es un mili ranger mili ranger major para estos casos les recomiendo que maten primero al millier si les está obstacalizando la vista así tanqueen al ranger usen su block by specs si necesitan y como en mi caso ven si yo salgo acá que pasa él va a curar a este a estos carajos entonces yo no quiero entonces voy a salir aquí este bloque a estos dos y aunque me estén pegando entonces pueden tratar de ternar si quieren yo no hago eso pero es una manera de hacerlo cuando en la animación del major si no estoy mal pasa a mili pero como la animación de esta cueva es tan mala verdad y que le estoy pidiendo al mundo yo creo que es como al 2006 entonces tiene bastante listo y listo y bueno no no está listo ahora sí ok aquí está primero el ranger como digo saquen al ranger rápido porque es el que le va a pegar saquenlo con eagle eye con rigger con hawk eye con lo que sean pero saquenlo rápido yo creo que aquí el millier sigue atorado a ver para confirmar mi teoría y listo se puede hacer contiguo bullfire run crossbow en long range que no estoy mal y listo se murió no es ahora sí se murió aquí estoy tanqueando un poco el daño de ven este ya me pegó duro el pega 20 y algo eso 30 no me acuerdo aquí si viene útil el especial del blog para su vez y eso lo que ustedes estén y ven algo interesante es que aquí siempre lo van a poder hacer stock entonces es cuestión de jugar con los con esta cosa con los 6 spots cuestión de jugar con esos 4 igual cambiamos y eso tiene un voy a dejar que me pegue un poco el millier no lo hagan ustedes pero yo sí estoy dejando que me pegue un poco ya lo saqué el 6 porque mongolo que soy no importa nos pegan 30 con menos pero todo sano por ahora ven llegamos con protect from magic vamos al millier hace un especial si es que tienen y después vamos y matamos al millier voy a matar a ese bat no me gustan esto me tomo tu previa potion, ven todo el previa potion que yo he gastado por tener rigor activado no importa no importa la capa va más rápido el wave va más rápido todo va más rápido esa es la intención de eso ah listo y voy a matar este carajo lo único que me puede hacer daño aquí es el ranger que ahorita va a venir y los blobs o el blobs perdón ya maté al millier maté al blobs grande y maté al ranger ahora solo voy a estoy un poquillo bajo de vida los voy a matar primero voy a tomarme un previa potion y seguimos seguimos nada ven sin exquis ustedes ven que la mano está en el teclado no y esto se puede hacer con el blobs solo que para no alargar el vídeo yo no estoy haciendo con blobs para que no se aburra ok voy a ir con a matarlo me voy a ir para acá la verdad me voy a ir para acá voy a esperar a ver cómo se acomodan ellos eso en este spot quedó perfecto la verdad voy a pegarle un blobs al millier recuperar vía no me dio nada todo bien no espero que me dé nada tampoco quitamos esto el objetivo le pega durillo a él ok, one hit KO y one hit KO visible de nuevo aquí tengo un problema el problema es que me van a pegar varios a la vez todo bien vean cómo me acomodo vamos a ver cómo me acomodo ok, aquí me acomodo, aquí tal vez tengan que tanquear un poco al ranger, no importa no importa si tienen que tanquearlo, no importa pero no salgan así con el millier, digo con el ranger porque les puede pegar muy duro yo le voy a pegar con el twist book aunque yo sé que el twist book es para magos pero ahí, démoslo que perdemos, nada listo y no recuperamos nada de vida todo bien conténganse a más de 60 nada más por algún error eh, 5-8 ya casi estamos en 60, entonces ya vayan más tranquilos ok 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 veamos que no sale ahora ah, es el wave de double blob, perfecto es el wave de double blob eh, bueno me gustaría tratar de matar al major primero pero es que va a estar un poco duro la verdad creo que es pro blob pipe la verdad pro blob pipe aquí gracias a ver al ranger no nos puede ver porque el mago sí nos puede ver pero el ranger no tiene tanto alcance entonces lo que vamos a hacer es quedarnos aquí matar todo esto y matar al major ah, digo así al major y después vamos por el ranger ustedes tranquilos no ocupan ninguna estrategia rara o extraña ahí de de guardar especial o lo que sea no uff que bien es especial ok nada más digo yo estoy usando esta cantidad de prayer potions tan animal porque rigor no se ha apagado desde wave 30 y ahora sí viene double ranger, major, melee sí sí les recomiendo que vengan aquí se deshagan de ellos dos rápidos que son los que les pueden hacer daño lo más rápido que puedan vayan con eagle life, vayan con rigor pero matenlos no dejen, no dejen que sobreviva te lo digo entonces vienen acá y ya está 6 boteados si no tienen t-bow no tienen bofan, no tienen rune crossbow eh, maten a este primero después maten a este yo como tengo twisted bow le voy a pegar al major pero si no lo tienen eh maten al millier primero se los van por el el ese carajo el el major eh qué es esto pegale ahí ahí pégale esa playa a pegarle ok, listo ok vamos acá a protect from magic y ahora son dos milliers un mago ya no hay ni siquiera rangers pegándolos entonces mi consejo maten primero a los milliers después al mago entonces le wave 62 si no estoy malo no 61 61 el que sigue es el double major para eso voy a hacer un brew dos doses de brews para que hagan 115 de vida siempre hagan overbrew antes de empezar JAD eh muy importante cuando vean el major naranja ahí es donde va a salir JAD entonces presten atención recuérdense donde vieron al major naranja y si pueden déjenlo de último voy a quitar la música porque ya no tiene sentido listo ok JAD va a estar ahí ok listo y para eso lo que voy a hacer antes de ver a JAD es brew brew y después restore y después eh Ranging Potion y me voy a cambiar al bloc para que porque este amigo Johnny está matado con block pipe con block pipe ustedes se pueden traer los dardos de dragón y agregarlo en JAD yo creo que Amethyst es más que suficiente no creo que se ocupe más verdad el block pipe es demasiado exagerado eh listo tómelo a ver si le pego algo alto y paro ok paro hago brew esto para que no se me ponga 114 y hago prayer de nuevo y siempre que ustedes terminen este wey empiecen con protect from range porque el ataque de JAD de range no se escucha no se escucha muy bajo ok ahí está JAD y lo primero que van a hacer es fijarse que su prayer esté óptimo me refiero con óptimo que esté alto y así ustedes evitan de estar yendo al inventario cada rato y le dan solo concéntrense en eso y cuando salgan los healers los taggeamos de un solo y los vamos matando uno por uno que pueden llegar a JAD a máxima vida si? es un porta listo venga ya como cambié de prayer puedo volverme al inventario o volverme al prayer y acaso use F no ok vamos acá igual que el inferno igual que el inferno aquí está man range y ya se deshacen de los healers se deshacen de los problemas ya no ya no se tienen que distraer ay que los voy a alinear que los voy a... no range vencerle un spec por pura vara estoy un poquillo bajo de pray pero no voy a tomar un prayer potion porque yo creo que ya ahorita se muere me gustan vean y sin F-kiss ya se está y así se saca un firekeep sin F-kiss y así se saca un firekeep sin F-kiss y así se saca un firekeep sin F-kiss basicamente ehh y es así you quieren sacar así en dos un segundo lo sí, si no es un FTC